Sí, sí, sí. Hola. Hola a todos. Hola a todos. Hola a todos los que están. Javier, Fernando. Ahí estamos por el chat. Buenas tardes. Amanda dice buenas tardes. Fernando, muy bien. Muy bien. Y Matías. Hola. Bien, chiquillos. Revisemos un poquito, un poquito. Vamos entonces a ver el objetivo, dice, participar de manera activa en procesos colaborativos de producción de texto. ¿Ya? Recuerden que nosotros estamos trasladando entonces la información desde una columna opinión hacia un abstract de investigación. Esto es lo que hemos estado haciendo. ¿Ya? En ese sentido, la columna está elegida, está lista. ¿Ya? ¿Está lista la columna? Yo sé que Natalia ya la eligió. Vamos acá. Fernando, ¿está lista la columna? Fernando, Amanda. ¿Ya? Matías, usted eligió su columna ya. Ya. Tiene que buscarla. Tenemos que buscar las columnas. ¿Ya? Veamos, veamos si están elegidas. ¿Ya? Después me reclaman que yo no le hago a elegir nunca cosas. Y ahora cuando le doy el espacio de elegir todo, lo elige. ¿Ya? Bien. Recuerden entonces que vamos a trabajar en grupo aquí, pero las notas son individuales. No es individuales. ¿Ya? Dice, eh, número cuatro. ¿Cómo que te dice? Esa primera es la estrategia para construir y transformar el conocimiento escrito en coherencia con los temas, propósitos y comunicativos. ¿Ya? Eso entonces lo vamos a cumplir en cuanto a que estamos transformando desde una columna opinión hasta un abstract de investigación con todo su proceso. ¿Ya? Vamos más abajo. Vamos más abajo. Aquí tenemos lo que era el abstract. ¿Ya? Pues muy breve. Pero esas son las principales ideas del trabajo investigativo. La idea es que todos ustedes puedan entonces, puedan entonces, eh, imaginarse un trabajo investigativo. Eso es lo principal. Principal, lo principal. Un trabajo investigativo que consiste, por ejemplo, en identificar el tema, ¿Ya? También, eh, ver el tema de la metodología, los objetivos y los resultados. Esos son los cuatro procesos. ¿Ya? ¿Se acuerdan de la clase pasada, ¿Cierto? ¿Ya? ¿Que vimos eso? ¿Se acuerdan de que vimos los procesos cuantitativos, cualitativos y todo eso? Todo eso, todo eso. ¿Ya? La idea es, pueden imaginarse entonces, a través de la lectura, a través de la lectura, esos procesos. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Ya? Aquí tenemos entonces, los elementos, los cinco partes del abstract, que están acá. Las cinco partes. Y a su vez, a su vez, tenemos también el modelo de abstract, que ya hemos visto varias veces. Varias veces. ¿Ya? La idea, entonces, es adecuar la escritura a este tipo, a este tipo de, eh, formato. Aunque, como ustedes saben, no es un formato cerrado. Está abierto. Está abierto para que ustedes le puedan modificar. ¿Ya? ¿Ya? Tenemos acá el cuadro sinóptico de los tipos de técnicas de investigación. ¿Ya? Ustedes leyendo entonces la, eh, la columna, van a tener que determinar si este es un tipo de investigación descriptiva, exploratoria, correlacional, explicativa, para entonces, cumplir con el objetivo de plantear esta posible investigación. ¿Ya? Ahí ustedes, en la medida que vayan leyendo, tienen que ir eligiendo ya. Por ejemplo, eh, esta, esta columna tiene esta temática. De esta temática, vamos a, vamos a adquirir así como una especie de, de esquema. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a tener es la, la, eh, la columna. La columna de investigación. Vamos a ver aquí. Columna. Columna de investigación. Investigación. ¿Ya? De ahí entonces vamos a sacar ciertos temas. Vamos a poner aquí temas. Extraer entonces, extraer. Temas. Vamos a poner aquí palabras claves. Palabras, palabras claves. Claves. Y elementos. Elementos que te llamen la atención. ¿Ya? De acuerdo a eso, entonces, de acuerdo a eso, vamos a extraer, vamos a inventar, inventar mejor dicho, elegir el tipo de investigación. Vamos a poner aquí elegir, elegir el tipo de investigación. El tipo de investigación. ¿Ya? Vamos a poner aquí también elegir, de acuerdo a eso, vamos a elegir, elegir el tipo de técnica. El tipo de técnica. El tipo de técnica. De acuerdo al tipo de investigación que puede ser, vamos a poner aquí, vamos a poner aquí exploratorio, exploratorio. Hola, a quien tenga el micrófono abierto. Descriptivo. 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 ¿Ya? Vamos a poner aquí correlacional. Correlacional o explicativo. Explicativo. ¿Ya? Y tenemos que elegir, por tanto, el tipo de técnica. Que puede ser, entonces, técnicas, técnicas cualitativas. Técnicas cualitativas y técnicas cuantitativas. Técnicas cuantitativas. ¿Ya? Ahí tenemos todo, entonces, nuestro esquema para poder hacerlo. Vamos a poner una línea acá. ¿Cómo lo vemos más? ¿Bien? Vamos a ir avanzando en la columna que van a investigar. La columna que van a investigar. Acá. Vamos a poner aquí, elegir el tipo de investigación. Vamos a poner aquí exploratorio, descriptivo. Correlacional y explicativo. Y aquí elegir entre dos técnicas. Importante. ¿Ya? Veamos acá. Acá hay cinco mensajes. No me suena hoy un mensaje. ¿Ya? Dice, buenas tardes, buenas tardes. No hay funcionamiento en el ejercicio en cuarentena. Buena. Buena. Me gusta esa columna. ¿Ya, Fernando? Mándamela por el chat, Fernando. Mándamela por el chat acá. Para que yo pueda hacerle una miradita también. ¿Ya? Esa es la idea. Es que vayan eligiendo, vayan eligiendo columnas según los temas que ustedes les interesa. ¿Ya? Eso es lo que a mí me gustaría. ¿Bien? Vamos entonces acá. Tenemos la columna de investigación. Bien. Repasemos. Tenemos la columna de investigación elegida. Ese es el primer paso. La idea es que ya la elijamos para mañana por lo menos. Por lo menos. La columna elegida. ¿Ya? De ahí vamos a estar en los temas. ¿Ya? Y elementos que te llaman la atención. Ahí vamos a... Les acomoda que les haga un formato, ¿no? Chiquillos. Pregunta para ustedes. ¿Les acomoda que les haga un formato para el trabajo? ¿Que lo puedo hacer? Chiquillos. Vamos acá al chat. ¿Cómo le dio el chat? ¿Cómo le dio el chat? Ya. Obvio. Más pegado a mí. Ya les voy a hacer un formato. Voy a hacer un formato. ¿Ya? Vamos a hacer un formato para ustedes. ¿Bien? Vamos a hacer un formato entonces. Es con una investigación. Dice estar al tema. Palabras claves. Elegir el tipo de investigación. ¿Ya? De acuerdo a la lectura, obviamente vamos a elegir el tipo de investigación. Y aquí están los descriptores. Y también el tipo de técnica. Puede ser, por ejemplo, operacional, mostreo, recolección de información. Y aquí hay técnicas cualitativas como cuantitativas. ¿Ya? Aquí hay técnicas cualitativas también. Que también lo revisamos. ¿Bien? Paso a paso de nuevo. Dice. Recolección de datos. Paso del trabajo. Número uno. Seleccione lectura de la pregunta dominión. Así que vayan preocupándose si no lo han buscado. Vamos a ver entonces la noticia de Fernández. Voy a echarle una miradita a Fernández. Ya nomás voy a volver a los pasos. Muy bien. Fue el ejercicio físico curar la depresión. Vamos acá. Gracias. ¿Quién escribió esto? Acá. Iniciólogo A por los asociados. Perfecto. Perfecto. Bien. Lo primero que tengo que ver entonces. Lo que acabo de hacer es buscar el autor de la columna. Eso es importante, chiquillos. Buscar el autor de la columna. ¿Ya? Y es muy breve si tú te fijas. Muy breve. Muy breve. ¿Está bien? Está bien. De hecho tiene una ejemplificación acá. Empieza con un nombre. ¿Ya? Y vamos a buscar acá. Muy bien. Acá te puedes hacer las siguientes preguntas. Por ejemplo, Fernando. Puedes hacerte las... Puedes hacer, por ejemplo, un estudio. Vamos a ver acá. Fernando podría hacer un estudio, por ejemplo, correlacional. Determinar, por ejemplo, la cantidad de fármacos que son consumidos y la cantidad de ejercicio diario. Puede ser un estudio exploratorio, descriptivo, explicativo. La idea es imaginarse la investigación. Esa es la idea de la compañía. Imaginarse la investigación. ¿Ya? Por tanto, el primer paso, obviamente, es elegir la columna chiquillo. Elegir la columna de investigación. Ese es el primer paso. ¿Ya? Ya vamos acá. Ya vamos acá. Pue, 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 pue. Eco, dice. ¿Ya? Me camina. Estamos a menos con el internet. Yo ahora estoy medio cortado. ¿Ya? Pero espero que ahora no. ¿Ya? Sí. Sí, Dylan. Envíame tu link. Envíame su link. Envíame el link de más chiquillo. Porque ahí yo lo reviso después cuando suba el video. Lo subo el video entonces y reviso el chat. El chatito allá. Dylan, pasaré esta. De todas formas, en el formato igual ustedes me tienen que pegar el link. ¿Ya? Para yo poder revisarlo. No es difícil, sino que hay que adecuarse a una estructura investigativa. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces usted elige, por ejemplo. Por ejemplo, ya somos dados que elegimos una columna sobre el estallido social. Pongamos. Ahora el estallido social, entonces, de ahí voy a sacar algunos, algunas palabras claves, cosas que te llamen la atención. Y después contrastarlo con los tipos de investigación. Entonces yo te voy a decir ya, ¿qué tipo de investigación puede hacer? Uno va a decir, por ejemplo, ya un descriptivo. Dice, describe situaciones y eventos. Busca medir propiedades de personas, objetos o fenómenos. No sé cuáles son los fenómenos. Por ejemplo, el traído social. Puede ser la violencia, por ejemplo. Puede ser también el tema de las puestas políticas que hay detrás, por ejemplo, de una protesta. Una serie de cosas que podemos hacer investigar. De elegir la técnica. La técnica tiene que ver con la recolección de información. ¿Cómo nosotros nos vamos a imaginar cómo vamos a recolectar? Una técnica, por ejemplo, puede ser una entrevista. Puede ser una pregunta cerrada o una encuesta, por ejemplo. Puede ser un muestreo también. La idea es que ustedes vayan conociendo el trabajo investigativo de esta forma. Estas actividades son bastante sencillas. Son así como un juego. La idea es que ustedes jueguen a ser investigadores. Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. Y para eso también, lo primero, elegir la columna. Tiene que ver también con sus intereses. Eso es lo que a mí me gustaría descubrir. Por ejemplo, ahí Fernando nos puso una columna de ejercicio físico. Yo supongo que a él le gusta, por ejemplo, ese tipo de área. Hay otros que le gusta, por ejemplo, el área de la salud. Hay otros que le gusta el área de la educación. ¿Qué sé yo? La idea es que ustedes elijan. En última instancia, porque no tengo tiempo yo en las tardes. Pero voy a buscar algunas para ustedes. Quizás les pueden interesar. Hay algunos de filosofía también. Unas noticias. ¿Se acuerdan de las columnas que leímos el año pasado? De la Diana Urenque. De esta filósofa chilena. El año pasado leímos una columna de ella. Que también entonces podría estar en este trabajo. Ya chiquillos, en el chat, ¿alguno más? ¿Alguno más? ¿Alguno más ha elegido entonces su columna de opinión? ¿Su columna de opinión? ¿Alguno de ustedes ya lo ha elegido? Bueno, mientras tanto vamos a hacer la búsqueda en el mostrador. El mostrador. El mostrador. Que era uno de los diarios que ustedes solicitaban. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Nuevo derecho y neurotecnología. Buena. ¿Sí? Ya. Vagan. Entonces nos vamos a meter con las neurociencias con DILA. Excelente. ¿Se ve? Excelente. Ya. Vamos a ver entonces aquí el mostrador. ¿Ya? Vamos a buscar opiniones. Bloques de opiniones. Ahí están. Ya miren, por ejemplo, la más ciencia regional para la descentralización de Chile. ¿Qué me puedo imaginar en eso? Me podría preguntar cuántos centros de investigación hay en las regiones, por ejemplo, en Chile. Inmediatamente pienso en eso. Los derechos humanos, por ejemplo. Alguien, alguien, si le gusta el área del derecho, podría hacer este tipo de... Ah, no, perdón. Estas son cartas del director. ¿No? Tenemos que buscar acá en columnas. ¿Sí? Casi me equivoco yo. ¿No? Digamos que si cargo un poquito las columnas. Solamente las columnas. ¿Ya? Acá está Consejo Minero. Podríamos hablar sobre la minería también. ¿Ya? Algunos candidatos acá. Ah, esto es importante, ¿no? Fíjense aquí, fíjense aquí, que habla sobre un candidato en particular, ¿sabes? Por nombre de una persona. ¿Ya? Es importante hacer notar que los actos de investigación generalmente son en tercera persona y no son tan personalizados. No vamos a hablar de personas en concreto, sino que vamos a hablar de grandes temáticas en función de la investigación. Ah, no se puede hacer una investigación, por ejemplo, de una persona en particular. No. Se hace grandes temáticas. Veamos acá. ¿Qué nos dice? ¿Ya? Ya. Muy bien. Sí, me acuerdo del... Sí, sí, me acuerdo de Iván. Sí, sí. José José José. Me acuerdo de su columna. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Entonces vamos a ver... Mira, por ejemplo, ausencia de estado de la crisis hídrica. Podríamos hablar sobre los derechos de agua aquí. Vamos más abajo. Salud mental, por ejemplo. Miren esto. Sigamos hablando de salud mental. Para aquellos que les gusta el área de la psicología. Vamos más a ver. Vamos a buscar otra más. A ver. Oye. Mi internet está inestable. Mi internet está inestable. ¿Ya? ¿Ya? Cometemos el empleo en femenino, por ejemplo. Para los que están investigando sobre el feminismo también. Vivienda social. Vamos acá. Vivienda social. Quisiera ver algo más científico. A ver. Voy a buscar un poquito más científico. Voy a buscar otro diario. A ver. Vamos a ver este diario. Opinión. Siempre voy al lado de la opinión. Vamos acá. Fíjense. Uno sobre el IVA y los libros. Sector público. Derechos humanos de nuevo. Fíjense en esto. Sobre las disidencias sexuales. También es importante. Lo admoore. Vamos a ver acá. Me gustaría ver alguna. Porque últimamente ha salido más de política. Pero me gustaría ver una columna sobre el COVID, por ejemplo. Vamos a ver más abajo. Crisitánitaria, por ejemplo. Ideas para pensar en una agenda global para la salud pública. Fíjense ahí. Salud pública, entonces. Y política de cuidado. Esta también es tan interesante. Fíjense en esta. Cómo no hacer una entrevista política. Por ejemplo, a quienes les guste el área de las comunicaciones. También podría hacer una de esas. Cómo plantear, por ejemplo, otro tipo de entrevistas. O de debates políticos, por ejemplo. Ley de medios en Chile. ¿Quién es el periodista? Tata, 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 tata. Busquemos un poquito más. Bueno, este es uno de los diarios. Podemos buscar en otro. A ver. Busquemos en la tercera. Tal como lo hizo nuestro compañero. A ver. Vamos a inicio. Yo me acuerdo que en la tercera está más abajo. Veamos aquí el chat. No sé de qué tal. Pulso. Vamos más abajo. A ver. Agenda del día. Siempre me ha costado encontrarles aquí en la tercera. Seleccionistas. Seleccionistas. Ahí se le reporte. Columnóminas. Ahora. Columnóminas. Aquí hay varias también. Especialistas en tipos de pandemia. Miedo a no rendir en la sexualidad. Ya a quienes les guste, por ejemplo, buscar temas de sexualidad también puede ser. Bien. Y otra cosa que se van a fijar, que se van a fijar, es que nosotros cuando veamos estos temas de forma más científica, los particulares, las cosas más particulares, se van a difuminar. Vamos a ir a lo más general. Siempre. Esa es la idea de la investigación. Ver lo más general. Ver lo más general. Ya. Ver lo más general. Plantear una metodología. Plantear una técnica para entonces completar el estudio. Eso es lo importante. Ya. Esto no va. Esto es de otro lado. Esto es de otro lado. Ya. Eso es entonces, chiquillos. Bien. ¿Tienen alguna duda? Estimados. Con respecto a esto, hay que elegir la columna. Hay que elegir la columna. ¿Ya? Veamos acá. Claro. Tienen que probar los candidatos. Tienen que ponerlos en temática. Eso es importante. Muy bien. ¿Ya? Chiquillos, ¿tienen alguna duda sobre lo que hay que hacer? Entonces, recordemos que tenemos esta semana para hacer este proyecto. Tenemos esta semana. Esta semana. Esta semana. ¿No? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda, chiquillos? ¿Chiquillas? ¿Por ahí? ¿Por ahí? ¿Por ahí? ¿Por ahí? ¿Sí? Vamos acá. No. Ya. No. Matías, ¿usted tiene alguna pregunta? ¿Ya? Recuerda entonces. Hoy en la tarde hace una búsqueda por internet. Busca entonces su columna de opinión para comenzar a trabajar ya desde mañana. ¿Ya? Muy importante. Ah, y para los que vengan a clase, porque aquí hay harta gente. Miren. Aquí hay harta gente. Aquí está. Aquí hay gente, miren. Ahí están todos identificados. Se supone que tienen que venir a clase. ¿Ya? Para los que tengan que venir a clase. Vengan con su celular cargadito. ¿Ya? Vengan con su celular. celular cargado. Los que tienen datos, ocúpenlo, porque vamos a ocupar internet. ¿Ya? Así que no se olviden. No se olviden. Por favor, vengan a clase también, que es muy importante. ¿Ya? A trabajar y a producir este texto. Y a producir este abstract que es importante. ¿Ya? Eso tenemos, chiquillos. Nos vemos entonces. Mañana. Mañana, mañana. Columnas elegidas, pues. Columnas elegidas. O si no, no avanzamos. No avanzamos. Vamos acá. Ya, nos vemos. Chau. Chau. Vayan a almorzar. El almorzar. Nos vemos. Elijan sus columnas. Elijan sus columnas. Si no, no lo voy a elegir. ¿Ya? Chau. 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 Chau.